Noches de amantes perdidos Noches de viejas memorias Noches de solos y olvidos En cada amante una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en mi almohada Ya no tengo de tu aliento El calor que acostumbraba Mi corazón ya deshecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noche de noches pasadas Cuando tu amor yo temía Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existen ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy un condenado ¡Gracias! 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 Gracias.